Hace más de tres años, cuando teníamos la TV a blanco y negro, caminábamos más de tres pasos para llegar a la perilla del aparato que señalaba los números del canal sintonizado. El entretenimiento no admitía corte y la caja mágica cada vez estaba más lejana. Aburridos de la monotonía de levantarnos una y otra vez, fuimos adquiriendo destrezas con algunos objetos que anulaban los múltiples desplazamientos. Incómodos por utilizar nuestras manos, fuimos adaptando nuestros miembros inferiores para hacer movimientos más precisos, navegando entre los canales con los dedos de nuestros pies. Abrumados por nuestra malicia, no habíamos captado que años atrás, en 1956, un par de señores llamados Robert Alder y Eugene Polley, habían inventado un control remoto, un mando con botones básicos de encendido, apagado, volumen y canales, operado por señales infrarrojas migrando a otros electrodomésticos, para sentir un espacio más futurista. Ahora queremos espacios más domotizados y controlados con cursores, voces o gestos, para estar más cómodos y evitar la fatiga y así disfrutar de lo que esto nos brinda. ¡Gracias!